Bueno amigos, el día de ayer el presidente Gustavo Petro en medio de su alocución presidencial reveló la existencia de un documento que vincula a la Policía Nacional del gobierno de Iván Duque con la compra del software espía Pegasus. Ojo, el día de hoy la Fiscalía se pronunció respecto a este tema y dijo lo siguiente la Fiscalía General de la Nación emprendió acciones investigativas para determinar eventuales responsabilidades penales en la adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus. Estas investigaciones las asumirá la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la indagación en curso por presuntos seguimientos e interceptaciones ilícitas a las comunicaciones de magistrados y empleados de altas corporaciones de la justicia. La ONU también se pronunció respecto a este tema y pidió investigar el presunto uso de Pegasus en Colombia durante el gobierno de Iván Duque. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU en Colombia, ha instado a las autoridades a investigar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el presunto uso del software espía Pegasus durante el gobierno del Ñeñe Duque. Según Petro, este programa fue adquirido y utilizado para espiar a la oposición incluyendo su propia campaña política presidencial. A través de un comunicado en la red social X, la ONU advirtió que si las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro el día de ayer en medio de su alocución presidencial son ciertas, se habrían violado gravemente derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Ojo con lo que dice la ONU, abro comillas. El uso del malware Pegasus vulnera gravemente derechos humanos. Eso lo señaló la ONU, repito, exigiendo que la Fiscalía General de la Nación en Colombia investigue y sancione a los responsables. Estas declaraciones ocurren en medio de una creciente controversia, ya que el Ministerio de Defensa colombiano había negado en marzo de este año cualquier compra de software Pegasus. Sin embargo, Petro sostiene que recibió pruebas de que el programa fue adquirido mediante una operación encubierta vinculando la transacción con posibles actos de lavado de activos. Bueno, recordemos que ese software lo compraron con el dinero del narcotráfico. ¿Y por qué no aparecían rastros de la compra de este software? Porque la compra de este software se realizó de manera prácticamente ilícita. Es por eso que no había rastros de la compra de este software Pegasus a una empresa israelí. La ONU subrayó la necesidad de reparar los daños causados a las víctimas de este presunto espionaje, entre las que se incluyen políticos y organizaciones. Mientras tanto, el país espera una investigación que podría destapar serias irregularidades durante la administración del señor Iván Duque.